Este es un peral, variedad Williams. Lo obtuvimos en el vivero El Paraíso de Junín. Estoy girando alrededor para que se vea la copa. Hay dos ramas en el centro que se han entrecruzado. Porque aquí han podado, lo han podado en algún momento acá, entonces han salido estas dos ramas. Que se van entrecruzando, yo no sé si no sería bueno quitar una de las dos. Por ahí no hay que tocarlo. Pero me parece que en general la copa está bastante bien, la forma de la copa. Yo hubiera preferido que no lo podaran, y que tuviera una sola rama. Esta variedad da frutos de marzo. Aparentemente. Claro. Compatible. Tranquida. Quisiera. Cuidado. Vuela. Gracias. Gracias.